Paso el tiempo mirando como el que mira una estrella Pensando que la vida no es nada si no está ella Es una pena que no piense lo mismo de mi Si ni siquiera sabe que mi pobre corazón la espera La salida me queda embobado viendo como se me aleja Siento celos de la brisa que toca su oreja Si la veo con otro chico me muero Invisible para ella pero es que acercarme yo no puedo Maldita timidez que me impide decir lo que siento Tengo un nudo que me ata por dentro Me miro al espejo y solo veo un cobarde sin agallas Para decirle a la cara que la quiero por momentos Sabes que no soy lo que esperaba Si quizá no ofrezca nada Que otra persona a ti no te pudiese dar Pero es que me veo muy tonto y me está volviendo loco Que ya sea tarde para poderte besar Y me imagino como será El día que te pueda tocar Sentado al final de la clase mirando tu pelo Deseando que algún día me mires como yo quiero Si se cruzan tu mirada y la mía Tengo suficiente porque seré mucho más feliz que la mayoría Eres lo que me anima a levantarme cada mañana Si llego a casa quiero tumbarme en la cama para verte otra vez En mi sueño yo te puedo abrazar Si me despierto es una vuelta a empezar Sé que nunca voy a conocer el tacto de tus labios No quiero ser tu novio sino el capitán de este navío Que navegó bajo tormenta y naufragó En la costa más bonita y soleada de tu corazón Sabes que no soy lo que esperabas Y quizá no ofrezca nada Que otra persona a ti no te pudiese dar Pero es que me veo muy tonto y me está volviendo loco Que ya sea tarde para poderte besar Soy invisible ante los demás Pero no está prohibido soñar